Ya le damos las buenas noches a Tamara Yandi de la consultora Deloitte. Bienvenida. Muchas gracias. Rodrigo, buenas noches. Buenas noches. Como no. Y también saludamos a Federico Araujo que nos está esperando para hablar de la situación de Argentina en un ratito nada más. Bienvenido. Gracias. Bueno, Tamara, realizaron otra edición de la encuesta de expectativas empresariales. Recordemos que esta encuesta se hace a gerentes, ejecutivos de las empresas más grandes que tiene el país con capitales nacionales y también con capitales extranjeros. Las expectativas levemente en esta encuesta han mejorado. ¿Cómo están viendo la situación hoy los empresarios uruguayos? A ver, hay varias miradas y hay varias preguntas que son relevantes a la hora de responder ese planteo que me hacías. Nosotros en general preguntamos acerca de la situación económica y acerca del clima de negocios. Las dos tipos de preguntas obtienen respuestas bastante coincidentes. En el sentido de que en general hay una percepción un poco mejor de la que recogíamos en el relevamiento anterior que fue hecho en octubre del año pasado. Pero de todas formas sigue siendo una visión relativamente pesimista o cautelosa acerca de las perspectivas económicas. Cuando le preguntamos, por ejemplo, en relación a la situación económica, ¿cómo estaba hoy en relación a un año atrás? Hay un 47% de los empresarios que contestó, que considera que está peor que un año atrás. Ese es un registro un poquito mejor que los de las veces anteriores. En octubre obteníamos el 53% de los empresarios contestando que percibía la situación económica como peor. Y un año atrás, en abril del año pasado, teníamos al 60% de los empresarios respondiendo que la economía estaba peor. O sea que baja un poco la proporción de empresarios con una mirada pesimista. Estamos hablando del 60% pasa al 47%, pero de todas formas sigue siendo una porción relativamente mayoritaria. Rodrigo, tenemos algunas gráficas para ver. Igualmente tenemos, para apreciar la evolución, esa que nombrabas tú, la primera gráfica donde se ve justamente ese recorrido de esa misma. Ahí vemos. No, esa es la aprobación de la gestión del gobierno. Bueno, después vamos a ver la gráfica sobre la percepción de la situación económica que tienen los empresarios uruguayos. ¿Cuál es la percepción para el año que viene? El año que viene es un año particular porque va a asumir un nuevo gobierno en el año, el primero de marzo de 2015. Y los empresarios pueden estar viendo la evolución de lo que es la campaña electoral. Se supone en Uruguay, en términos políticos, que no va a haber cambios sustanciales. Pero, ¿qué es lo que opinan los empresarios? A ver, los empresarios en cuanto a la situación económica en general, hay un 40% que opina que más o menos va a estar igual que ahora. Hay un 60% prácticamente que opina que va a estar un poquito peor. Se relaciona también con la perspectiva acerca de los valores en su propia empresa. Cuando nosotros les preguntamos acerca de cómo están viendo la situación en su empresa, la mayor parte ve una perspectiva de menor rentabilidad. Hay una proporción significativa de empresarios que ya no piensa contratar más trabajadores. Hay una proporción significativa de empresarios que contesta que los niveles de inversión no van a ser más altos que un año atrás. Y estas son tendencias que se vienen consolidando encuesta a encuesta. Recuerden que nosotros estamos haciendo este tipo de relevamientos desde el año 2010, con lo cual hay una tendencia que se extrae que es bastante clara. Cuando preguntamos acerca de la política económica, el próximo gobierno, cómo están viendo, digamos, si se esperan cambios, allí la visión es más bien de continuidad. Hay un 50% prácticamente de empresarios que contesta que espera escasos cambios a nivel de la política económica. Hay un 33% que está esperando un leve deterioro a nivel de la política económica. Y bueno, son bastante minoritarias las opiniones de deterioros fuertes o de mejoras fuertes. ¿Y en cuanto a la aprobación de la gestión del gobierno? En cuanto a la aprobación de la gestión del gobierno, ha habido cierta baja en la proporción de empresarios que desaprueban la gestión del gobierno, aunque siguen siendo una porción relativamente relevante. De todas formas, ha cedido la desaprobación del gobierno a favor de juicios relativamente neutros. No se ha incrementado la aprobación. Lo que ha incrementado es la proporción de empresarios que tienen una visión relativamente neutral de la gestión. A nivel de áreas, en esta encuesta se confirmaron los juicios de encuestas anteriores. Hay áreas donde la visión de los empresarios acerca de la gestión del gobierno es muy positiva, pero hay cambios, hay áreas, perdón, en donde los juicios son más negativos y en particular en lo que hace a la gestión de los temas de infraestructura, a lo que hace a la gestión de temas de educación, de seguridad. Son todas áreas donde, en general y en forma coincidente con la opinión del público en general, las visiones son más bien críticas. Tú destacabas, y para dejarlo bien diferenciado, una cosa son las perspectivas económicas para los próximos meses, la situación económica actual, y otra cosa es el clima de negocios que perciben los empresarios. Vamos a analizar cuáles fueron las respuestas en ese sentido. ¿Cómo ven al clima de negocios hoy en Uruguay? Bien, a ver, en cuanto al clima de negocios hoy, y sin compararlo con un año atrás, ni cómo va a estar para adelante, sino en términos absolutos, cuando le preguntamos acerca del clima de negocios, en general la gran mayoría sigue opinando que el clima es bueno. Un poquito más del 50% considera que el clima de negocios es bueno o muy bueno, y eso es una mejora marginal, pero mejor al fin, respecto a lo que había sido el 49% que habíamos obtenido en esa pregunta la vez anterior. Igualmente, si uno ve la evolución, cae mucho desde marzo del 2010, ya en agosto del 2010 había caído, pero desde principios del 2010 a hoy cae mucho. Por eso les decía, esta es la novena edición de la encuesta, la venimos haciendo desde el 2010, y en general las tendencias vienen consolidándose. Un poco a nivel de todas las respuestas, lo que vimos en este último relevamiento fue una mejora, pero una mejora marginal que no cambia en lo sustantivo lo que es la tendencia de estas últimas mediciones. ¿Qué elementos incluyen dentro de esa evaluación del clima de negocios para ver una leve mejoría o esa desmejora en el correr de los años? Cuando nosotros formulamos esa pregunta en la encuesta, no pedimos fundamentaciones, con lo cual no podemos estar seguros de por qué razón los empresarios contestan de este modo. Pero de todas formas hay otras preguntas en la encuesta que hacen a los elementos más valorados del clima de negocios y a los que generan más preocupación que dan algunas pistas. Entre los elementos más valorados están en general los temas, bueno, como es muy sabido, todos los temas de estabilidad, de reglas de juego, estabilidad macroeconómica, estabilidad del sistema político, el régimen de promoción de inversiones. Esas son las cosas que en general aparecen entre las respuestas como elementos más valorados por parte de los empresarios. Y entre los que generan las mayores preocupaciones están los temas de la conflictividad laboral, temas sindicales y temas de costos también que aparecen luego cuando preguntamos sobre la situación de las propias empresas, sobre el contexto de rentabilidad. Y bueno, los temas asociados a los costos de la gestión de los recursos humanos aparecen en general rankeando dentro de las primeras respuestas que hacen a las preocupaciones de las empresas o a los desafíos que están teniendo que gestionar en este año y de cara al año próximo. Claro, la encuesta en general no es cualitativa, pero ustedes pueden ir viendo, percibiendo por qué se dan estas percepciones. Porque uno dice, bueno, la economía sigue en crecimiento, hay una desaceleración, pero no se vislumbra que haya una crisis. ¿Por qué es tan alta la percepción de que la situación puede empeorar o que no es buena? Bueno, la propia desaceleración de la economía puede ser vista por algunos empresarios como un elemento negativo, porque de hecho no hay una definición de qué es estar peor. Estar peor es no crecer o con crecer menos ya estamos peor. Entonces, a nivel macroeconómico es claro que la economía se viene enfriando y eso puede estar siendo percibido por algunos como un elemento de que la economía está peor, por más de que sigue creciendo, por más de que los niveles de inversión son altos y por más de que a nivel del mercado de trabajo también hay un dinamismo importante. Eso a nivel macro. Hay también riesgos en la región, hay riesgos a nivel internacional, con lo cual desde la macro uno podría pensar en fundamentos acerca de una opinión relativamente cautelosa, digamos. Después hay elementos que aparecen en las propias preguntas relativas a la empresa y ahí vemos a una proporción importante de empresas que declaran tener niveles de rentabilidad menores que un año atrás, más perspectiva de rentabilidad también moderándose, perspectiva de costos incrementándose, preocupación, como decía, por temas de gestión de los recursos humanos y gestión de las relaciones sindicales. Y todos esos son elementos que hacen a ese juicio global que en definitiva se sintetizan en la primera pregunta que comentábamos. ¿Qué se espera a partir del 2015, un año fundamental que va a entrar un nuevo gobierno a gestionar? ¿Cuáles son las expectativas empresariales a partir del 2015? Bueno, les comentaba recién, en términos de política económica no se esperan demasiados cambios. Preguntamos acerca de, en particular, acerca del plano fiscal y allí en general no hay demasiada expectativa de cambios a nivel del gasto público. Sí hay expectativa de cambios a nivel tributario. Hay una proporción importante de empresarios, el 47% que respondió que está esperando un incremento de los impuestos en la nueva administración. Y a nivel de la actividad económica, como decíamos, es un escenario en donde hay algunas empresas que están contestando que van a tener una producción menor que este año, pero son una proporción relativamente reducida, hay una proporción todavía mayoritaria de empresarios que están apuntando a una relativa estabilidad de su producción y por eso pensamos que eso es bien consistente con el escenario que nosotros estamos delineando a nivel macroeconómico, que es un escenario en donde se va consolidando esta desaceleración que ya estamos viendo en la economía uruguaya y donde probablemente veamos tasas de crecimiento abajo del 3%. Tamara, antes de cerrar, un problema macroeconómico que está preocupando mucho al gobierno, la inflación y también el valor del dólar. ¿Cuál es la expectativa de los empresarios? Bueno, los empresarios están con expectativas de inflación relativamente altas. En general esto es algo que hemos estado viendo que se ha ido consolidando en los sucesivos relevamientos. Hoy la mayor parte de los empresarios espera una inflación del 9% para el año que viene y hay casi un 20% de los empresarios que está respondiendo que espera una inflación arriba del 10%, que es una novedad porque hasta ahora era muy minoritaria la proporción de empresarios que esperaba o que contemplaba en su escenario niveles de inflación de dos dígitos. El hecho de que la inflación haya ido subiendo, obviamente ha permeado en las expectativas y de ahí que tenemos que entender esa respuesta. ¿Y el dólar? En cuanto al dólar, para un horizonte de un año, el 48% de los empresarios está esperando un dólar entre 24 y 25 pesos. Después hay una proporción no menor, un 38%, que espera un dólar entre 23 y 24 pesos. Y bueno, prácticamente nadie lo espera volviendo a niveles de un tiempo atrás. Y saliendo un poco de la encuesta, antes de irnos a la pausa, el análisis de los últimos datos del Producto Bruto Interno, esa caída en el primer trimestre, crecimiento comparado con el mismo trimestre del año pasado, ¿cómo la evaluás? Bueno, en la caída de este primer trimestre hay un tema importante a ver, que es que el sector de electricidad, gas y agua, que es un sector súper volátil porque depende mucho de las condiciones climáticas, tuvo un excelente primer trimestre, que ha crecido casi 30%. Entonces, de hecho, hay caída en la actividad, incluso con ese sector subiendo 30%. ¿Y despejando eso? Si uno saca ese efecto, la caída es de más de 1% en un trimestre, con lo cual no es una caída para nada despreciable. Nosotros estamos desde hace un tiempo largo viendo un escenario en donde Uruguay está enfrentando cada vez más desafíos para crecer. La perspectiva es de desaceleración bien marcada de la economía, con un patrón de crecimiento, además, bastante diferencial entre lo que es la dinámica de la demanda doméstica, que sigue creciendo en forma relativamente fuerte. De hecho, el consumo privado está creciendo a tasas de casi 5% en términos interanuales, o sea que sigue con un dinamismo fuerte. Y lo que es la dinámica exportadora, donde el año pasado ya fue un año sin crecimiento y donde este primer trimestre vimos una caída. Con lo cual, el dato del primer trimestre se enmarca en forma bien clara en esas tendencias de freno de la economía, de un proceso hacia tasas de crecimiento bastante más bajas que las que tuvimos años atrás. Nuestros pronósticos de crecimiento para este año son de tasas abajo de 3% y para el año que viene en el entorno de 3%, pero sin olvidarnos que casi un punto es efecto Montes del Plata, con lo cual el resto de la economía se está frenando, probablemente va a crecer poco y con ese patrón diferencial entre demanda interna y exportaciones que es un poco el reflejo de lo que ha sido el deterioro de la competitividad que ha sido bastante marcado y que es de alguna forma el elemento que plantea el mayor desafío de cara a los próximos años. Tamara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Por favor, un gusto. Ya venimos, vamos a estar con Federico Araujo de Merfin Sociedad de Bolsa para hablar de la situación de Argentina con los fondos de inversión que le iniciaron un juicio en Estados Unidos, una corte norteamericana, este fallo de la Suprema Corte que termina obligando a Argentina a pagar o a buscar algún tipo de negociación. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!